Vamos con la información porque le comento que la Cámara Baja debatió reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex sean consideradas empresas estratégicas del Estado. Esta considera también que no constituyen monopolios la explotación de litio y el servicio de Internet que provea el Estado mexicano. Por Morena, la diputada Rocío Abreu afirmó que estos cambios fortalecen al Estado mexicano. Nunca se ha quitado el derecho a invertir al sector privado. Simplemente lo que no les gusta es que estamos cambiando el despacho. Y hay que hablar del despacho. El despacho es que antes primero se le daba la opción a los privados de sacar las energías limpias y después la Comisión Federal, cuando es el mayor productor de energías limpias en este país, aunque no les guste.